Si o no, te ganaste un pescadito Mira como se hace el Gil, el Tom S Si es el que no sabe hablar Cierra el pico inútil Si no quieres que me enoje en serio ¿Qué te haces si solto gato, Bob? ¿Qué está pasando aquí? No quiero nada de violencia en mi casa Ay, pero qué mimoso Gatito bonito de papá Toma otro pescadito Está bueno la estrategia esa para conseguir comida gratis A ver qué onda ¿Qué haces, circulito? A ver, lo voy a hacer más realista Ay, no, para, circulito Ay, qué asco Bueno, ya que estamos